Grabando en 3, 2, 1 Así es como empieza el video Bienvenidos a un nuevo directo el día de hoy ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer la segunda parte de Por cada suscripción me pongo un maldito gancho en todo el cuerpo Incluido en el P, no es cierto La dinámica es bastante sencilla Por cada suscripción que aparezca a partir de ahora Hasta el final del directo, yo me pondré uno de estos ganchos Por ejemplo, si alguien se suscribe ahora Básicamente A mi me duele Me duele Mi primer gancho nuevo estaba súper apretado Y vámonos por los viejos que están más sueldos Así que, primer gancho dado por Yes Mira, porque soy buena persona, lo voy a poner acá Ya está, no, bueno, lo voy a poner Primera suscripción Vamos a ver cómo termina esto Adrián, muchas gracias Mira, Adrián, lo voy a hacer por ti Ya vamos, dos suscripciones y voy dos ganchos No tengo ningún problema en continuar Chefs Chefs, muchísimas gracias hermano por la suscripción El dolor es mental Muchas gracias Chef90 por esa Sigamos, llevamos tres Y solamente llevo grabado cuatro minutos No sé si me voy a venir o me voy a morir Miguel, gracias por la sub Agarremos este Sheila Mira, te está chambeando Sheila, muchas gracias por la suscripción Muchas gracias No me puedo reír con la boca abierta Un enemigo de Fornite No me voy a reír Por favor Sigamos Bueno, no, espérate Déjame quitar este No me jodas Amigo, han sentido como cuando se les quema el pie y le salen ampollas y dentro de la ampolla hay como juguito Así sin tu labio Acabo de descubrir que tengo cabello Uno, dos, tres, cuatro, cinco Soy doña Florinda ¡Ah! ¡Ah! Me arragó la raíz Dios santo La hija de alguien Electropija Esta va para ti ¡Ay, Dios santo! Siento mi flema ¡Fresita asesina! ¿Este duele? Este, 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 este Ay, sí, este, este Te lo agradezco de todo corazón Fresita la asesina Loco, ¿sabías que si te jalas mucho el pelo como en este caso con los ganchos puedes provocar desde pequeñas pérdidas de cuero cabelludo hasta calvincia severa? Y ahora lo mencionas Fuentes tiktok No siento tanta incomodidad Solamente dejé de sentir mis fosas nasales Y esto es porque ya quería hacerme un piercing Si me muevo duele Pero respirar está sobrevalorado Estoy respirando tétano porque estos ganchos están más oxidados que la... Se le va a acabar el oxígeno Quítate eso Tranquilo, no puede ser peor, ¿verdad, Dross? Dross No tenía nada que ver Dross ahí Me gustaría, tipo, hacer esto Que lo hacía de niño Pero no puedo Así que bueno La anterior edición se hizo por cada dos subs Esta vez lo bajé porque dije Quiero más contenido y quiero que me duela ¿Cuántas subs por ponerte uno en cada huevo? Eh... Si les doy un número Yo prometo ponérmelos Tipo 50-50 Yo elijo el gancho porque Pendejo Mira el gancho que me quieren hacer escoger No jodas, mira Carajo, esto es un cocodrilo 50 subs por cada huevo Buen trato Lo es Pero no lo van a hacer Así que sigamos con las normales Mi novia con brackets No tienes novia, amigo Vale Ahí va otra XD Este no Ese duele mucho Ahí está Uno en el ombligo Ok Duele, duele Pequeña, no digas eso Bueno, ¿qué más? Hagámoslo Tengo bastantes Veamos qué tal Mano, quítate la ropa Bueno Mi nombre es Locochón Y esto es Jackas ¡Ah! ¡Está en la punta! ¡Ay, ay, ay! Me duele ¡Ay, ay, ay! Sigue así, no pares que me vengo ¡Ay, no me puedo reír porque la ceja me agarra! ¡Ay, chamito! Ok Pongámoslo acá ¡Oh, no, hermano! ¡Ay, qué rico! ¡Ah, su loco! ¿Eres masoquista? Yo tengo esposa ¿Qué esperas? Oye, ojalá hacerlo de nuevo ¡Ay, ay, ay! Ahí está Vale Muy bien, muchachos Continuemos En los lentes también No quiero rompermelos 7thStraw23MX se volvió God ¡Míralo! Ra Muchas gracias por regalarle esa suscripción a TilimProInsano TilimProInsano Dile gracias a Ra, por favor No tienes mucha habilidad Eres un fracasado Muy bien Dolor superado ¡Continuamos! Mejor no muevo los brazos Rafa Gracias por regalarle esa suscripción Lo siento, los pezones El puto de agribir Oigan A la gente del video A lo mejor no lo saben Pero Al parecer Acaban de lanzar un cohete a Corea del Norte Esto es tendencia ¡Auch! Continuamos Perdón, eso no fue de dolor Creo ¡No me quiero mover! Umbrella Este es tu sub ¿A dónde quieres? El gancho En la ceja ¡Hija de tu madre! Empieza el día Y es un día especial en el hogarcito ¡Ey, yey, yey! Pequeña, no digas eso Qué lindo suena, ¿no? Oye, loco, yo no No soy seguro ¿Te estás yendo o te estás viniendo? Bueno ¡Ay, déjame sacarlo! ¡De verdad! ¡Aaah! ¡Aaah! Ey, yey, yey, pequeña No digas eso ¿Saben qué? Ya es mucha tortura para mí ¿Quién más falta? Suscribirse ¡Not Gallardo! Not Gallardo se volvió God ¿Y un video dónde me pongo este? Amigos, cinco subs Y me pongo este Por un minuto Muchas gracias Cheesecake de algo En el meñique Ok, Google ¿Cuál es el meñique? Dirección de... ¡Ey, yey, yey! ¡Pendeja! ¿Esta es la pendeja? Que de la nada Le pregunté por mi meñique Oigan ¿Qué tan mal estoy Que mi Face ID No se reconoce? Vale ¿Quién sigue? ¿Loco chon en el diente o miedo? No, loco Eso no Me lo rompes ¿Por qué los ganchos No se les peguen la piel? ¿Por qué no tengo lepra? Ansi, ¿cómo estás? ¿Recuerdas cuando te estuve despierta Y despierta cada rato? En tu video Obviamente de DormiStream Bueno, oye ¿Quieres apoyar a un hermano? Mejor no Porque luego vas a decir Ya, pero págame ¿Dónde mierda está? Ya Ansi, ¿solo porque eres tú? Dime dónde los quieres A ver, no me lo voy a poner en el pito En las gafas No me saqué No quiero moverme ¿Alguien desea continuar? A lo mejor Parece como que tuve un accidente de tráfico Y estoy irreconocible ¿O parezco streamer léxico Que decido verme más guapo? Reflexiones de vida A las 3 de la mañana ¿Ser cómo? ¿Estamos? Literalmente No sé cuántos llevo Pero tengo la cabeza llena Me llenaron toda la cara De ganchos Loco, me quiero suscribir Pero la bonita de la calle No me quiere dar su cartera Wow, wow, wow Alto Tú no tienes enemigo Escúchame bien Nadie tiene enemigos Solo mira La de ponerse a chambear No se la sabe Loco, ¿estás bien? ¿No te duele? Tuve dos minutos Un gancho en el pezón Mi umbral de dolor Ya no se encuentra activo Tu última imagen Es la razón Por la que no tienes pareja Mi última imagen Es el perrito de mi abuela Así que si no tengo pareja Por eso Tenemos un problema Ya que justamente Eso atrae a las abuelas Digo a las nenas ¿Vieron que hay rule de Perú? O sea, literalmente Del país Perú Eh No me pregunten por qué Porque tampoco lo sé Loco, ¿qué haces? ¿Tú qué crees? El Maru Muchas gracias por la suscripción Dios santo Silencio peruano Bueno No sé cuánto tiempo voy a estar con esto Pero Dependerá de alguien más Ayudarme a sacármelo Yo te lo saco No Míralo Está chambeando No me quiero reír Porque creo que voy a romper mis Ay, Diosito Ay, Dios Sacate el pene de tu boca Y luego hablas ¿Tú crees que no duele Levantar estos ganchos? Les voy a explicar Qué es lo que siento Constantemente Los ganchos Me están jalando el cabello No poder moverme tanto Con los lentes Porque tengo como O5 en los lentes Estas dos mierdas Y tres acá simples Imagina que estos dos blancos Estén en mis pezones ¿Qué les parece si Jugamos algo? Si dices que tu mamá Necesita corazón Le haces el tuyo O vives tu vida Vivo mi vida Y le consigo uno ¿Sabes cuánta gente Se muere el día Para conseguir un corazón? Eso solo pasa en las novelas, amigo Hoy en día Puedes conseguir Algunos muy fácil No me puedo mover tanto Pero recuerden Que yo no tengo enemigos No me puedo mover Alguien sáqueme de este dolor Gracias Pero no te vayas a quedar Sin bolsa de viaje La necesitamos todos No, mentira Muchas gracias Sansi-chan Ya cabronable bien Esta me importa nada Toma, levante la bomba Acá, mira Estas de acá ¿Me falta ponerlas? ¿O no? No, no ¿O sí? Bueno, me las voy a poner acá No sé cuántos vamos Pero vamos mucho ¿Saben cómo me siento? Me siento así ¿Cómo te sientes cuando haces directo? Hablas con tu chat y todo ¿Cómo crees que me siento yo? Teniendo dos gachos en el pezón Excitado Bueno Viejo cachondo masoquista No, petiche desbloqueado Gachos en los pezones ¿Te imaginas que me desmoneticen este video? No ¿Qué está pasando? Recién vengo No preguntes Disfruta Bueno, no disfrutes Sería muy mal de tu parte Disfrutar el dolor ajeno Pero bienvenido La Titi Master Gracias Mira, para ti Sácame de aquí, amigo Cállese, señora Voy a jugarme una de Fortnite Nada más una Un enemigo de Fortnite Muchas gracias, Supremo Estoy loco Estoy loco ¿Loco está loco? Bueno Definamos loco ¿Loco, loco? Pero loco, loco Un día normal en el Steam de Locochón De hecho, sí Es uno de los días más normales Un enemigo de Fortnite Un enemigo de Fortnite 22 28 34 T38 42 43 Amigo, miren esto Miren esto A la vista Me duele 43 suscripciones Fueron las que se donaron El día de hoy Muchas gracias por ver Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!